Tienes que no venarme, estoy muy contenta porque estoy aquí Regueñita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar Con mi chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tu mi chiquitita, sin que no me arme, estoy muy contenta porque estoy aquí Seguido, seguido La batuja para sacar de casa La batuja para sacar de casa Si, voy La batuja para sacar de casa 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!